Música Sin saber, he jugado en ese juego y pude aprender Sin saber, he jugado en ese juego y en el que toque Sin saber, he jugado en ese juego y pude aprender Sin saber, he jugado en ese juego y en el que toque Vacilar, vacilar, la vida se va a acabar Lo que es para uno no es para los demás Mi vida es de alegría, esto se va a acabar Entender de cada golpe nos vinimos a parar Carburelli, escorché, el instante hay que gozar En este planeta nos vinimos a matar De ese pase amargo es lo que va a bajar Represento los que giran y vinimos a entonar Vaya, vaya, soy en el juego, me siento mareado Y no es un rodeo, le pongo el ojo a lo que yo quiero Chinga tu madre, vivo en el merdero Paso noches en las cuales yo no sé Titi, titero, dime el por qué La morioneta pierde sin ver Fue lo que yo me pregunté Así a mí me está echando un loco artista Para o no reparo de la vida, soy turista No es un déjà vu, hablan ya de los que giran Yo no compro a nadie para que suban visitas En el juego al azar, la gente se mantenía No sé qué vaya a pasar, lo que importa es cuidar la vida Yo me prevenía del daño que me hacía Por dentro sonreía, soy lo que algún día quería Yo quería cerrar, pero eso valdría más que el dinero Yo qué haría si algo más no quiero Me enloquecería tanto desespero El desespero muchas veces no me deja avanzar Pero soy más fuerte, no me quedaré atrás Eso es un juego, no siempre podrás ganar Somos los que somos, no necesitamos más Solo los que giran y el hielo representan Al desalentado con música se alienta Tantos temas hay que no tenemos la cuenta Gracias al hip hop porque nos abrió las puertas Sin saber He jugado en ese juego y pude aprender Sin saber He jugado en ese juego y en el que toqué Sin saber He jugado en ese juego y pude aprender Sin saber He jugado en ese juego y en el que toqué Sin saber Sin saber